Viene Roger, Fabricio Rojas, ex jugador de fútbol, que ha roto todo tipo de historias. Viene Roger, y ustedes lo están viendo aquí. Viene Roger, y ustedes lo están viendo. Está saludando a la familia. Miren cómo saluda la familia de Roger. Todos sabemos lo que significó Roger Rojas. Y hoy le damos gracias a Dios porque ha librado una enfermedad bastante dura. Y bueno, qué alegría ver a Roger lleno de salud. Qué alegría verlo, saber que fue un jugador de fútbol por muchos años. Y vemos a Roger. Vemos a Roger, el gran Rorro. ¿Qué está, Roger? Hola, Fabricio, ¿todo bien? Me alegra que esté bien. Ahí está, Roger. Yo quiero contarle la historia que Roger... Roger Rojas, producción, fue de los primeros jugadores que entrevisté yo cuando empecé mi carrera futbolística en el 2009-2010. Y qué alegría saber que hoy está bien de salud el gran Roger Fabricio Rojas que hablará con medios de comunicación. Y bueno, aquí estamos nosotros. Para saber... Rorro, sin duda, primero quiero decirte, me alegra que estés bien de salud, hermano, y que estés en tu casa, en tu tierra. Te ha cambiado la vida mucho. Sí, muy buenas tardes a todos. No me esperaba que vinieran, la verdad, sinceramente. Pero bueno, gracias. Estoy muy contento de estar nuevamente en el país. Gracias a Dios. Con mucha alegría, porque de salud estoy muy bien. Me he recuperado de la mejor manera. Y ahora, pues, a disfrutar de esta segunda oportunidad que Dios me ha dado. Y espero, pues, disfrutarla con mis hijos, con mi esposa, con mis papás, con mis hermanos, y con el resto de mi familia y amigos que por muchos años, pues, no pudimos compartir. ¿Cómo se siente volver a casa, Rorro, después de todo y la experiencia que has vivido? Feliz, la verdad, muy feliz. No hay nada como estar en su tierra, en su patria. Así que, bueno, me siento muy emocionado, muy feliz, muy contento. Espero ya ahora disfrutar de esta nueva oportunidad que me ha dado Dios. Así que, bueno, a disfrutar del día a día. ¿Cómo esperaba, Rorro, volver al país, reencontrarse con su gente? ¿Cuánto lo esperaba, Rorro? Uy, mucho. Con este proceso que vivimos con mi familia, uno anhela un abrazo, una palmada de la mamá, del papá, de la familia, de los hermanos, de los tíos. Y hoy, pues, toca disfrutar de este nuevo proceso con mis hijos, ¿verdad? Que ellos no han vivido mucho tiempo aquí. De hecho, mi hija no ha vivido nada. Mi hijo sí vivió un año, pero ¿qué? Muy, 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 muy pequeño. No se acuerda prácticamente cómo es vivir en Honduras. Así que le vamos a enseñar de que Honduras es un país hermoso, precioso. Y, bueno, muy feliz y muy contento. ¿Qué ha sido lo más difícil de toda esta etapa que le ha tocado vivir desde que se enteró? Estaba enfermo todo este tiempo, alejarse del fútbol. ¿Qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil fue haber estado en un hospital, fíjese. Haber estado, por estar en una cama y entrar a un quirófano, porque uno está entre la vida y la muerte. Ese fue un momento difícil, pero también fue de mucha valentía y de mucha fe. Ese ha sido el momento más difícil ya cuando llegó la fecha. Porque usted dice, entro y no sé si voy a salir vivo, pero veanme, aquí estoy, gracias a Dios. Feliz, contento, como les digo. Extrañaba mucho el país, extrañaba mucho a mi familia. Y hoy, pues, como les repito nuevamente, aprovechar de esta linda oportunidad que Dios me ha dado y que, bueno, tengo que aprovecharla al máximo. He hablado muchas veces con personas que salen de momentos duros, como el que viviste. Y hay un aprendizaje, dicen. ¿Qué aprendiste? Aprendí de que la salud es un tesoro, viejo. La salud es lo más importante. De que lo material, el dinero, eso no vale si no tenemos salud. Usted puede tener toda la plata del mundo, pero si usted está enfermo y no puede ni siquiera con todo el dinero recuperarse, de nada sirve. Nada sirve usted tener casas, carros, muchas cosas materiales si usted no tiene salud. Entonces aprendí de que la salud es lo más importante. De que con salud podemos disfrutar de la vida, con salud podemos trabajar, con salud podemos hacer lo que nos gusta. Y esa es la lección que aprendí en este proceso. Rorro, si bien es cierto que no eres un mejor futbolista de vida alegre, como decimos popularmente, pero ¿cuánto te ha cambiado la vida, Rorro, después de esta experiencia que has tenido que pasar? Bueno, me ha cambiado muchísimo ver las cosas, ver cuando uno está en situaciones difíciles, ver cuando uno cree que todo está perdido. Siempre está esa fe en Dios, esa fe, esa esperanza en que todo va a estar bien, de que tengo dos niños que están siguiendo los pasos de su papá y tengo una esposa que amo y que quiero envejecer con ella. Entonces son tantas pruebas que hemos pasado que hoy, como le repito, hoy puedo contarlas. Gracias a Dios y aprovechar de esta linda oportunidad que me ha presentado Dios. ¿Ha cerrado el tema fútbol para Roger Rojas como futbolista profesional? ¿O todavía hay esa esperanza de volver a sentir nuevamente lo que es estar en un terreno de juego, Rorro? Es complicado porque tengo que esperar un año, voy a cumplir 34 años, entonces va a ser difícil que un equipo lo quiera contratar, de repente sí, de repente no. Entonces vamos a dejarlo como en el día a día, voy a ir viendo cómo me voy sintiendo, porque como les repetí, lo más importante para mí va a ser mi salud. Yo amo el fútbol, es mi pasión, pero me amo más a mí que tal vez al fútbol, así que le voy a dejar eso a Dios, que Dios decía en su tiempo. Te viniste Rorro ya, definitivamente para el país, ya a pasar aquí tu vida, ya no vuelves a Costa Rica. Sí, nos venimos del todo, pensamos con mi esposa de que ya era el momento, hay ciclos que se cierran y bueno, nos operamos, gracias a Dios ya tengo cuatro meses de estar operado, valga la redundancia y todo ha marchado muy bien. Gracias a Dios estuvimos investigando aquí en Honduras, que puedo seguir el proceso, bendito Dios que el Seguro Social atiende a muchos pacientitos trasplantados de riñón y bueno, me voy a sumar a ellos, así que bueno, esperemos de que todo salga bien, seguirme cuidando, pero más que eso, disfrutar de la vida. ¿Estuvieron pendientes de ustedes, su recuperación del fútbol? Sabemos que ahí en Costa Rica tuve el apoyo, pero de acá, sus excompañeros, quienes estuvieron pendientes siempre. Bueno, fueron muchos, la verdad, muchos me escribieron por las redes sociales, otros que tenían mis números, pero sí decirles todos los nombres, o sea, fueron muchos, fueron muchos, entonces eso me, ahí me demuestra que algo, algo sembré, algo sembré en mis compañeros, en mis excompañeros, de que se acordaron de mí en un momento difícil y uno en eso también valora, verdad, el tiempo, el que se tomaron ese segundo de escribirle a Roger, ese segundo de darme ánimos, y lo valoro y les agradezco a todos por haberse tomado ese tiempo, porque la verdad que recibí mucho apoyo humano, más que otra cosa, yo lo que ocupaba era un apoyo humano. Roger Rojas, su legado en Olimpia, su pasado, por ahí le escribió el licenciado Villeda, algún directivo de Olimpia, sabemos lo que usted representa para el olimpismo, su buen pasado, ¿no? Sí, ellos siempre estuvieron muy pendientes de mi persona y, bueno, muy agradecido con el Olimpia, esperemos en el futuro poder trabajar ahí y, bueno, venimos con esa mentalidad de seguirnos preparando, si bien saben de que con este proceso me ayudó en estudiar, en prepararme, en no perder el tiempo, me motivó mucho Tato Saive, el otro que tuvo un problema de salud y, bendito Dios, lo pudo superar y en su proceso sacó una especialidad en Estados Unidos. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, él me motivó mucho a estudiar, a prepararme en el proceso para tener la mente ocupada y también para darme cuenta de que en la adversidad se puede estudiar y se puede salir adelante. ¿Ya tienes la licencia A, Rorro? No. ¿Todavía no? Me falta sacar la licencia A. Ya culminé la licencia B, entonces ahorita me falta sacar la licencia A. ¿Pero si vas por ese proceso para seguir una carrera ya quizás, lo que te permita, fuera de los queridos de juego? Sí, así es. Me gusta mucho la dirección deportiva y también creo que sacar la licencia de entrenador creo que es como una base para, ya sea que pueda ser entrenador o bien sea para ser un director deportivo. Me gusta mucho la parte administrativa, soy la verdad que me gusta mucho. Entonces, me gusta, o sea, jugué fútbol, o sea, es mi pasión. Entonces, tengo esa poquita ventaja, ¿verdad? Porque no quiere decir que porque jugué voy a ser un gran entrenador. Creo que para ser un gran entrenador hay que prepararse bien, estudiar, estudiar, porque no solo basta con haber jugado fútbol. Roger, de parte del periodismo, yo empecé entrevistándote cuando era un cipote. Estamos felices, créeme, que tal vez a veces ustedes digan, estos nos hablan solo para pedir entrevistas. No, yo estaba muy pendiente de vos y estábamos felices de que tu salud esté bien. Y en nombre de todos los periodistas, felices, Roger, que estás bien. Yo les agradezco a ustedes también por la prudencia. Aquí Carlos fue también pendiente, Gerardo, todos, la verdad, todos los medios de comunicación no tengo ni quejas de ninguno. Más bien, al contrario, les agradezco, así como le agradecía a la prensa TICA, de que respetaron mi silencio porque era una operación muy delicada y yo quería buenas vibras, no quería malas vibras porque usted sabe que existe el bien, existe el mal y uno va a decir, ah, qué operación más delicada, pero sí, fue delicada, pero aquí estoy contando de que todo salió bien, gracias a Dios. Entonces, le agradezco públicamente a ustedes de esa prudencia que tuvieron, no investigar ni nada y no poner al país y a mi familia en con miedo. Entonces, también les agradezco mucho. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, Rorro.